La gente que le gusta por acá, en el cuerpecito, la cinturita, y agarramos el cuerpecito y los complacemos. El pluma blanca, mejor reconocido, lo va a poner como la pantera reza. Saludos para Chuy Miranda. Ya, aguas, aguas, con la mano justicia, Chuy. Y a verlos con esto, el Tauro dice. Y yo no veo con... A verlos. 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 ¡No!